De modo que usted es al bañil. De los buenos, ¿qué no se me echa de ver? Tengo sus herramientas. ¿A quién les trae mi media cuchara? Su papá fue el que se cayó en el piso 17. Que se cayó a mí hace meses que le empujaron, ¿no cree? Vengan conmigo. Juega. Aquí levante un muro de tres cincuenta. Tres cincuenta se me hace muy barato. No nos va a alcanzar ni paladrillos. De tres metros cincuenta centímetros. Así ya cambia, joven. Y arranque de aquí para que muera ya. Como quien dice, empezamos aquí, le damos más torso allá. Muy bien, señor. En el centro me dejo una abertura para una puerta de uno veinte por dos. ¿Te la abrimos, joven? Pues ahí los dejo. ¿Y ahora qué hacemos, chavita? Con la mezcla que está ahí, ir poniendo los ladrillos. Pues los ponemos. ¿Ya están levantando los muros en el séptimo piso? Allí dejé al albañil que vino esta mañana. Vamos a ver. Allí dejé al albañil que vino esta mañana. Allí dejé al albañil que vino esta mañana. ¿Pero qué es esto? Pues es el muro que me ordenó el señor. ¿Esto es un muro? Pues es para dar con muro tirando a modernista. En mis veinte años de ingeniero, jamás he visto cosa parecida. ¿Verdad que no? No, si es eso me fui a puro cálculo porque no tengo tiradorito. De manera que nomás agarré ángulo, ángulo. Y yo creo que me salió bien, ¿verdad? No me diga. Pues tengo que decírselo porque después dicen que fue idea suya. Liquide a este hombre y luego me viene a ver. Oiga, yo creo que se fue muy impresionado el ingeniero. A ver si me da otros trabajitos particulares. Aquí tiene. Y lárguese de aquí ahorita mismo. Te lo dije, padrino. La puerta te quedó muy chueca. Que no es puerta, señor, es ventana. Como, como si fuera claraboya. Pero te quedó muy chueca. Así es, estilo gótico como renacimiento, hombre. Pero ya viste que no les gustó. Porque no les gusta reconocer los conocimientos, les falta ignorancia. ¿Cuánto dinero te dieron? Diez pesos. Pues no estuvo mal la mañana. ¿Crees que alcanzará para mi pelota? Pues para la pelota no. Pero para preparar la cena de la maestra yo creo que sí. Y vámonos de plano porque esta chamba y estas alturas me dan váguidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!